¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí Sonkiren en un nuevo vídeo de Super Dragon Ball Heroes World Mission y estamos en el modo arcade, en la saga de Dios de la Destrucción Builds y bueno, vamos a pasarnos en el jefe final, de acuerdo, con un equipo ya hecho con URs me gustaría hacer vídeos con equipos, eh... ¿Vale? Que lo haré más adelante Así que bueno, vamos a ir con este equipo, que es el que tengo ahora mismo montado y creo que no vamos a tener ninguna dificultad El vídeo lo vamos a cortar en algunos sitios porque hay copyright y no quiero tener problemas con YouTube Bueno, yo creo que voy a hacer algo en el tercer turno Fuera Así que no os preocupéis Vamos a ello Es un nivel bastante fácil, no es difícil con algo que os potencie un poco, que hagáis daño en segundo o tercer turno No tendréis que tener ninguna dificultad de pasaroslo Eh... por ejemplo, nosotros ahora la estrategia va a ser sacar a Celsiano en el primer turno Así que bueno Vais a ver más o menos la estrategia con este equipo montado, de acuerdo Lo que pasa es que... Eh... De forma especial, ¿vale? Digamos Pero bueno, aquí Ya 6.400 porque nos da 5.000 el Goanx de Trash Pero no nos va a hacer más de 1.000 de daño porque ya nos tanqueamos todo con Celsian Tenga más cartas Es que la idea de hacer los vídeos tematizados es que cuando tenga más cartas Vale, vídeos muy tematizados, ¿vale? En plan... Pues vamos a pasarnos esto con tal, tal, tal Yo creo que os va a gustar este tipo de vídeos Perfecto Y bueno, hace 1.000 de daños Y ahora nos va a hacer... Pues esto lo tendré que cortar, el modo Dios Meteoro Vale, ahora vamos a ello, ¿vale? Vamos a atacar Con Celsian Que no haremos nada Lo único que va a hacer era bola de dragón Así que trae para acá la bola Que la quiero, que es mía Es mía Y bueno, hacemos 1.000 de daño Recupación de resistencia Resistencia de todos los enemigos ETC Bueno, que eso... Ese buffo da igual porque van a tope Los del arcade Modo gigante Vamos a agrandar a Celsian Wow, salió en la otra punta la cara Con esto nos garantizamos que nos podamos hacer un super ataque con un gigante Esto está muy bien ¿Vale? Hay más cartas, como la de Celsian No solo las hay de gigantes que sean support Así que no Vamos a ir con todo Tenemos una carta que está en peligro ¿Cuál? Vamos con todo porque ahora nos vamos a ganar cristales con este Entonces vamos a ir A medio gas Con un par Este por ejemplo Vamos a ir a medio gas Tacamos con todo así que vamos a ganar muchos cristales Vamos a... así De acuerdo, haremos mucho daño Super ataque no haremos con ninguno Así que aquí lo dejamos para después Dios de la energía de héroes Vale, vale, vale No pasa nada Vamos a recuperar también a base del Gogeta Así que no os preocupéis Vamos a ello Haremos el ataque de Goku Que se va a buffar bastante Modo Kamehameha de Dios Le vamos a hacer pupita Ahora en este turno Al menos No le vamos a hacer super ataque Pero le vamos a hacer mucha pupita físicamente Entonces Eso está bien Mira Ultra Instinct Mastered Y bueno Vamos a ello Uff Bueno Saiyans Creo que habéis estado escuchando a mi gato He parado un momento Para poder Atenderle Así que bueno Vamos a seguir con el vídeo Que Esto es perro Bato a hostia Bueno A ver Le hemos hecho daño físicamente bastante Vale Lo que pasa es que Esto de que nos haya aumentado mucho el CI Es una putada Igualmente no lo vamos a cargar No hay ninguna dificultad Yo os recomiendo Que si tenéis equipos flojos En el segundo turno Pongáis algo que Os devuelva el CI Al estado normal Vale Que no os puedan aumentar el CI Por ejemplo Hay un Gohan Es que sean 4 Y creo que un Gohan super serían 3 Que hace eso Así que teniendo eso en cuenta Os ponéis ese tipo de cosas Luego también tenéis este tipo de cartas Que lo que hacen es congelar Y evitan el ataque de enemigo Al menos un ataque Ya estamos Os recomiendo poner las cartas de ese tipo Para evitar que el otro os haga más daño ¿De acuerdo? Este tipo de cosas Cuando ya perdéis en un arcade Tenéis que tener en cuenta Lo que os ha hecho en ese turno Y como contrarrestarlo con diferentes cartas Eso es lo que tenéis que hacer ¿De acuerdo, Saiyans? Entonces Esta es la primera partida Que hacemos con mi equipo normal ¿Vale? Este es mi equipo que suelo llevar Ahora mismo Falta cartas Como que quiero cambiar La cosilla Pero bueno Esto es lo que estoy llevando ahora mismo Y no va mal O sea Nos lo vamos a pasar No nos va a dar mucha más dificultad Que eso Que luego en el siguiente turno Va a caer Eso está claro Tiene muy poca vida Y bueno Que nos reduzca Y todo lo que quieran Ahora hay módulo de batalla Ahora le vamos a bajar La potencia Y la guardia Luego le podemos hacer Mucho daño Vamos a bajarle El porcentaje De la potencia Del nivel de equipo Así atacamos nosotros primero Y ya nos olvidamos Y ya Le vamos a Aunque sean solo físicos Le vamos a ganar Ya vamos con todo La cosa Ahora vamos Muy muy fuerte Encima nos vamos a añadir 30.000 de potencia Al equipo Con este Bueno 30.000 de potencia O sea el nivel de potencia Del equipo no Pero nos vamos a añadir 30.000 de potencia Para todos los atacantes Del propio equipo O sea Va a caer Va a caer ya Ok vale Vamos a restar La potencia 55% Atacaremos seguro Que nosotros Y ahora le vamos a destrozar Ya me puede aumentar Todo lo que quiera La velocidad FI O sea da igual Es que físicamente Le vamos a hacer mucho daño Va a hacer mucho daño Y el otro no va a aguantarlo Pues eso ya da lo mismo Temos la bola de dragón Nos potencia el ataque Está Está vamos Pajarito el enemigo Vale Y ahora aún más Y ahora aún más Así que bueno Tienes que tener en cuenta Ese tipo de ideas Ese tipo de posibilidades Que tenéis que hacer en el equipo Para pasaros este Modo arcade No tiene ninguna dificultad Tanto este como los demás La única dificultad Es que al principio Al igual que en el primer turno La primera partida Digamos Os va a pegar una paliza Si no vais bien preparados Vale Pero luego En las siguientes partidas Si tenéis en cuenta Lo que os han hecho en cada turno Pues os ponéis cartas Que contrarresten al enemigo Y ya está Da igual Así que Y ahora sí Mira Aquí porque hemos ganado Porque estaba el otro aturdido Vale Porque ya El tercero ya no hace nada Ya no se No se defiende Vale Pero mirad cuánto daño Bueno Mirad cuánto daño No lo podemos aquí Calcular Pero bueno Que si fuese físicamente El daño Solo de golpe Le haríamos muchísimo Muchísimo daño Igual el super ataque De ahora Entonces bueno Tenéis ese tipo De cosas en cuenta La potencia Que tenéis que Añadir ETC Vale Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Este es el primer vídeo de arcade Voy a intentar enfocarlo De otra forma La verdad que este vídeo Bueno Ha estado bien Pero bueno Os he estado más o menos Aconsejando que hacer En los modos arcade Así que no se como lo titularé No se si lo titularé Cargándonos a builds O tener cosas en cuenta Para el modo arcade Yo creo que más En lo segundo Porque realmente Os he estado explicando Como tenéis que ir Contra los jefes De modo arcade Así que mucha paciencia Y consiguiendo muchas cartas Porque cuantas más cartas tengáis Más tipo de cartas Podréis poner En vuestro equipo Así que buenos años Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Comentad que tengáis Que responderé Lo más rápido posible Y bueno Si no estáis suscritos En el canal Pues os invito a que os suscribáis A él Para estar atentos a todo Que voy subiendo En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós